Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conectándonos de cada semana en donde vamos a reencontrarnos con la información y lo más importante y las novedades de las 6 Mariano Moreno. Para destacar, en el día de hoy vamos a estar dando detalles de lo que fue la reunión de parte del Consejo de Administración en la localidad de Nahon junto a la Sociedad de Fomento y Vecinos. Específicamente tuvo que ver con dos temas, con el detalle de los créditos para el acceso y la compra de los tanques de agua ahí en la localidad de Nahon y por otro lado tiene que ver con este proyecto ambicioso de viviendas de las 6 Mariano Moreno de lo cual también vamos a dar detalles al respecto. Para ello, la palabra del presidente del Consejo de Administración, Matías Locino. Y por otro lado también, algo muy importante que tiene que ver con las próximas elecciones que serán el 13 de Marzo aquí en la Ciudad de 9 de Julio y tiene que ver con la Junta Electoral que dio detalles sobre las listas que se presentaron hace algunos días y estarán compitiendo en estas elecciones que se van a desarrollar, como decíamos, el 13 de Marzo aquí en la Ciudad de 9 de Julio. Bueno, la reunión fue muy positiva. La verdad es que hace un tiempo largo que ya venimos trabajando con la Sociedad de Fomento de Nahon al igual que otras sociedades de fomento, tanto aquí en 9 de Julio como en otras localidades del partido. En este caso puntual, la reunión la programamos para tratar dos temas centrales. La cooperativa, bueno, como muchos saben, a través del sector Crecer brinda créditos para la refacción de vivienda. Esta línea de créditos que tiene la cooperativa, ante una problemática en particular de Nahon, lo que decidimos fue ayornarla, por decirlo así, y llevarle una propuesta a los vecinos que consiste en lo siguiente. La 6 presta en la localidad de Nahon el servicio de agua corriente. Por charlas que veníamos teniendo con la Sociedad de Fomento, nos comentaban que muchos vecinos tenían problemas de presión de agua. Y a través, digamos, de este diagnóstico, por así decirlo, empezamos a trabajar con la Sociedad de Fomento para hacer una especie de paneo en el pueblo de cuántas personas estaban en estas condiciones. La verdad que una vez que la Sociedad de Fomento nos informó, nos dimos cuenta que había mucha gente que estaba sin, digamos, sin esta, digamos, por decirlo así, comodidad, o cuestión que es elemental para el servicio, digamos, del agua, ¿no? Porque obviamente, sin tanque de agua, que haya presión cuando hay una rotura o lo que fuere, es algo complicado. Entonces, lo que hicimos a partir de, digamos, de detectar esto fue llevarles una propuesta a los vecinos, que, bueno, justamente lo hicimos en la misma localidad, de que puedan acceder a los créditos que brinda la cooperativa, y en este caso sería para hacer una compra, digamos, masiva de tanques de agua de acuerdo a la cantidad de gente que se anote, ¿no? Eso obviamente lo que hace es abaratar los costos de compra de tanto el tanque de agua como de los implementos o accesorios que también son necesarios para la instalación, lo cual redunda en un beneficio para el vecino porque obviamente baja el costo, ¿no? Así que, bueno, estuvimos charlando con los vecinos de este tema, y después de un tema que también causó mucha alegría, por así decirlo, en el pueblo, y que también casualmente había surgido a través de las charlas que mantenemos con la Sociedad de Fomento. Nos comentaban que en Nahon hacía mucho tiempo, muchos años, décadas, que no se construyen viviendas a través del Estado o a través de la cooperativa. De hecho, bueno, en la cooperativa Mariano Moreno nunca había construido viviendas, salvo estas primeras que hicimos aquí en 9 de julio. Y a raíz de este planteo, lo que el Consejo aprobó hace ya aproximadamente un mes, fue la construcción de cinco viviendas para vecinos que tengan terrenos en la localidad de Nahon. Cuando hablo de vecinos que tengan terrenos, es una modalidad nueva a la que aplicamos aquí en 9 de julio, porque justamente la cooperativa no tiene tierras en la localidad, y la gente de la Sociedad de Fomento también nos comentó que habían mantenido charlas con el municipio, que no habían llegado a buen puerto con la intención de justamente hacerse tierras para la construcción de viviendas. Bueno, nada, nosotros después de analizar la situación y con la intención de que la propuesta de construcción de viviendas no quede en la nada, lo que decidimos hacer es esto, justamente la construcción en terrenos de las personas. Lo que también detectamos es que obviamente en los pueblos no hay, por lo que nos contaban los vecinos, la mayoría de las personas no tienen la situación dominial del terreno que tienen, digamos, registrada o los papeles en regla, por decirlo de alguna manera más criolla. El asunto es ese, y es un gran tema, a ver, si bien hay algunos vecinos que lo tienen, y de hecho el sorteo se va a llevar adelante, y seguramente vamos a construir, no sé si las cinco viviendas, pero de hecho en la reunión había tres personas que tenían los terrenos en condiciones y con ganas de acceder al sistema, tenemos que tratar de pensar o de articular quizás con el municipio alguna manera de poder brindar solución al resto de los vecinos que necesitan algún tipo de asesoramiento sobre cómo regularizar la situación de sus terrenos, o también la posibilidad de lo que yo te mencionaba hace un ratito y que los vecinos reclamaban, que era la posibilidad de que el Estado otorgue de alguna manera esa tierra para los vecinos, de manera que la cooperativa pueda construir las viviendas allí. Pero bueno, lo importante fue que a pesar de estos escollos, por así decirlo, encontramos esta vía de poder continuar con el servicio de construcción de viviendas que viene llevando a la cooperativa. La primer tanda de viviendas que se hizo aquí en 9 de julio, que sí fue con tierras de la cooperativa, fue una prueba piloto en cuanto a todo lo que fue el procedimiento, no solo de construcción, sino también todo el proceso desde el momento del sorteo hasta la adjudicación final con los socios de la cooperativa. Eso obviamente nos llevó a tener un manejo mucho mejor de cómo se dieron esas situaciones y vamos a hacer lo propio aquí en Nahon, pero como te contaba, con este aditamento que por supuesto va a ser algo diferente y que quizás nos va a permitir no hacer, digamos, una construcción ya pensada por la cooperativa, sino escuchando, ya que el terreno es de la persona, algún interés en particular que tenga el asociado. Por ejemplo, si se sortease o si quisiera, o sea, saliera sorteado algún asociado que tuviera, por ejemplo, alguna persona en su núcleo familiar con alguna discapacidad, la cooperativa podría bien construir la vivienda con estas, digamos, especificaciones que pudiera llegar a tener, como el acceso para una silla de ruedas o lo que fuere. Con lo cual, sería una nueva parte del proyecto que va tomando forma, nos va dando a nosotros cada vez más experiencia y claro que la idea es replicarlo no solo el 9 de julio, sino en el resto de las localidades donde prestamos servicio. Esto de hacerlo en Nahon es algo que el Consejo lo decidió no solo porque fue un pedido de la Sociedad de Fomento, sino también tratando lo que dijimos en su momento, cuando llegamos a la cooperativa ya por el 2018, de tratar de equiparar los servicios que presta la cooperativa en el ejido urbano también con los pueblos, que muchas veces nos comentan que se sienten un poco olvidados y la idea es que, por lo menos desde la cooperativa, eso no sea así. Muy contentos con la reunión y los vecinos también, así nos lo hicieron saber. Y bueno, ahora el próximo paso con este tema de viviendas es hacer el sorteo para que la gente pueda anotarse y ya poder continuar. ¿Sabías que tu factura no sirve solo para conocer tu consumo? Además, en el vértice superior derecho, tiene un número para que puedas ingresar al SAC, nuestro innovador sistema automático de atención de consultas. Solo tenés que marcar 52.600 y vas a poder solucionar cualquier inconveniente técnico o problema en el servicio de luz, telefonía, gas y seguridad en la vía pública. El SAC atiende tu consulta las 24 horas de todos los días del año, a partir de ahora y en el momento que a vos te quede más cómodo. Bienvenido al SAC, otro servicio de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno, para que tu día sea más simple. Estamos acá con Diego López, en calidad de miembros de la Junta Electoral. En el día de ayer, jueves, hemos recibido en la sede de la cooperativa la presentación de dos listas para las próximas elecciones de delegados. Se presentaron la lista verde y la lista azul celeste. A partir de este momento, empiezan a correr los plazos establecidos por el estatuto, que son los siguientes. La cooperativa tiene dos días para hacer la publicación en los medios. A partir del día de hoy ya están visibilizadas las listas con sus respectivos delegados y suplentes. Y la cooperativa tiene cinco días corridos para verificar a estos socios si están en condiciones de ser delegados, postulantes a deslegados y futuramente delegados. Una vez vencido este plazo, se va a informar a los representantes de cada lista para que si es necesario hacer alguna subsanación, ellos tengan el tiempo que también está paustado en el estatuto. Este tiempo son siete días hábiles que vencen el 24 de febrero, misma fecha que coincide con el último plazo para poder cancelar las deudas que se tengan con la cooperativa y poder acceder al derecho de voto. Les recordamos que todas las personas que sean asociadas de la cooperativa pueden ejercer su derecho y venir a votar. Si es necesario, no tener deuda hasta antes del 31 de octubre del año pasado. Todas las personas, todos los asociados, van a poder emitir un voto, aunque tengan más de un medidor o más de un servicio a su nombre. La única particularidad es que una persona puede llegar a emitir dos votos en calidad de venir como representante de una empresa o de un condominio, pero esto va a poder ser así si esta persona se presenta con anterioridad, creo que es cinco días antes de las elecciones. Sí, hasta el 10 de marzo aproximadamente. En la cooperativa, trayendo toda la documentación necesaria y presentando el poder acorde para poder realizarlo. Las fechas de elecciones son el día 13 de marzo. Se va a poder votar en planta urbana en la escuela de comercio, se va a poder votar en los pueblos donde la cooperativa presta un servicio, que son el provincial en la escuela, Patricio Sinaón. En esos lugares se va a poder votar de 8 de la mañana a 18 horas, llevando el DNI para comprobar que sea titular de un servicio. Les pedimos que se acerquen, que respeten las condiciones obvias de higiene y de distanciamiento para cuidarnos entre todos. Y lo último que les vamos a decir es la cantidad de delegados que van a ser electos. Son por el Distrito Sur 36 titulares, por el Distrito Este 26, por el Distrito Oeste 22 y por el Distrito Norte 20 titulares que luego conformarán la asamblea. Sí, nada más que agregar que decir que el espíritu de esta Junta Electoral es que vengan a votar la mayor cantidad de asociados posibles. Obviamente que los delegados que estén en condiciones de votar, nosotros nos regimos por el Estatuto, toda la mayor cantidad posible de asociados pueden venir a votar porque eso lo dictamina. Sí, aclaramos esto porque hubo un pedido de una de las listas, la lista celeste, diciendo que por ahí había asociados que no tenían algún suministro a su nombre pero que sí tienen calidad de asociados porque cualquier persona puede venir a la cooperativa y asociarse y bueno, tienen derecho obviamente a votar, tienen derecho a ser delegados después de un año de antigüedad que han comprado. La aclaración es por qué vienen a asociarse para participar en el sorteo de las casas, porque quieren sacar algún crédito, que son condiciones de ser asociados. Y obviamente por ahí sacan el servicio de internet, tienen algún servicio a su nombre, entonces aclaramos esto porque el espíritu de esta Junta Electoral es dejar votar a la mayor cantidad de asociados posible. Nada, nos decían que si dejábamos votar a gente que por ahí no tenía condiciones, que no lo es, no es así. Invalidaba el espíritu cooperativo y queremos hacer mención también con Daniela que en el 2018 cuando nosotros presentamos la lista en ese momento vinieron a votar a nuestro distrito dos personas que pertenecían, una a la cooperativa de Chacabujo y un asesor externo que pertenecía a la localidad de Sarte vinieron a votar a nuestro distrito, más anticooperativo que eso no hay, y ambas personas tenían la dirección en su momento que tenía Omar Malondro. O sea que, nada, esa sí realmente era la irregularidad, que se queden tranquilos ambas listas, que nosotros como Junta Electoral vamos a velar porque se den y se presten todas las condiciones necesarias para que puedan votar. Todo lo que está establecido en el estatuto y en el estatuto que convoca las elecciones. Se van a respetar las reglas y va a votar todo aquel que esté habilitado para hacerlo. Se encuentra abierta la inscripción para acceder al sorteo de cinco viviendas en la localidad de Carlos María Nahón. Los requisitos es que la persona inscripta debe ser socio de la cooperativa, la vivienda debe ser habitada por él o la postulante y no por un tercero, y los interesados deben ser propietarios de un terreno en la localidad de Carlos María Nahón y contar con la documentación respaldatoria que acredite su titularidad. Pueden inscribirse a través de la página de Facebook de la cooperativa o personalmente acercándose a las oficinas de la CEIS en la oficina del Sector Crecer. Hemos llegado al final de un nuevo encuentro de Conectándonos con mucha información en el día de hoy. Como siempre pueden seguirnos día a día a través de las redes sociales de la CEIS Mariano Moreno. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!